Ella le vendió el número a su vecino, así que ya irá a informarle y mañana, si Dios quiere, ya lo tendremos retirando su EcoSport. Ha sido una gran fiesta, una gran fiesta en este día, estamos muy contentos, ha sido de muchas bendiciones y les agradecemos de corazón a ustedes y a todos los que han colaborado. Que Dios les retribuya en gracia todo lo que hacen por el santuario. Muchas gracias. ¿Se viene el tercero, por supuesto? Se viene. Van a seguir trabajando, ahora no hay que aflojar. Sí, muchas gracias a todos, gracias, Dios los bendiga, gracias. Yo estoy tan contenta que tal vez el dueño no esté tan contento, porque ese día que se cobró el miércoles, jueves, que él fue al banco, pasa por donde yo estaba vendiendo y le digo, Don Pedroso, deme 300 pesos y le regalo un auto, le digo yo. Entonces me dice Don Pedroso, no, dice, yo voy a colaborar con ustedes, no puede andar caminando, usted ya es jubilado. Y bueno, dicen, mirá y ahora... Blanca, ¿cuándo fue esto? El miércoles pasado. ¿El miércoles de la semana pasada? No, no lo puedo creer. Pero a ver, si esto no es una manifestación, ¿qué es una manifestación? A ver. Realmente, es así, y un jubilado. Así que realmente, en homenaje a todos nuestros abuelos, creo que esto nos hace felices a todos. Sí, de verdad, la verdad que... ¿Jubilado va a pasear en auto? ¿Tiene auto? No, si es portero, si apenas tiene una bicicleta, si tiene bicicleta. ¿Dónde vive el hombre? En barrio Los Edos. En barrio Los Edos. Sí. Bueno, estás contenta, feliz. Ay, ¿qué te parece? Re contenta, como que si yo lo hubiese sacado, pobre hombre. Ay, estoy feliz, estoy feliz. No, 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 no.